Querida Simana, soy mamá, al igual que tú, he sido esposa, soy hermana, soy hija y empatizo profundamente con su dolor. De verdad, no saben cuánto lo sentimos aquí, toda la familia de Sale el Sol. Y es momento de recordar a Octavio, mandarle luz, allá arriba donde está, un ser humano que nos dejó tantas sonrisas, tanto aprendizaje, tantos años. Y me encantaría que prendiera una velita junto conmigo y le mandara unas palabras a Octavio desde aquí, que tanto lo queremos y tanto lo recordamos. ¿Me pasas los heridos, por favor, hermosa? Aquí está Ana, ahí hay una velita. Y ahora sí, tus palabras, hijito, te ofrezco esta luz que te llegue a tu eterno descanso. ¡Gracias! 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 ...despanto de ese ser que tú fuiste, mi vida. Luz y mi buen venito, nunca te irás, aquí estarás, siempre estarás aquí, papito. Te amo, papito. Descansa en paz, mi rey. Amén. Siempre, siempre estar aquí. Nerea, yo sé que tenía muchísima luz. Mándale la luz que tienes tú a tu cuarto, hijo, como bien dijiste. Dile, por favor. No voy a decir mucho, porque soy... Está muy bien. Te sienta tu corazón. Te sienta tu corazón. Tienes que dar palabras. Acuérdate que estás escuchando, ¿eh? Pues, que siempre te voy a amar. La verdad es que no creo encontrar lo que tenía nunca más así al con alguien. Ni me interesa, la verdad. Muero ya por soñar con él, porque sé que lo siento cuando sueño con él, lo siento como si fuera, como si fuera real. Entonces, pues vamos a ser la voz que ya no tiene. Vamos a hacerle justicia. Y no sé cómo le voy a hacer, pero lo vamos a lograr todos. Todos, porque nos dejó el cariño de toda la gente que lo quiso a él. Y de ahí nos vamos a agarrar. Y vamos a hacer justicia por él y por mucha gente que pasa lo mismo que pasó. Así será. Así será. Querida Ana, es tu turno. No quiere, no quiere. A ver, te ayudo. Sí. Y lo que tú le vas diciendo, si quieres, yo te la prendo. Claro que sí. Conéctate con él. Mándale su luz. Chiquis. Mi chiquis. Pues en la tierra ya eres inmortal. En el cielo un hijo más de nuestro señor. Te amo, te voy a amar toda la vida. Me duele, me vas a doler siempre. Y pues, gracias por la última llamada que me regalaste ya en mi cumpleaños. Octavio Caña, siempre serás nuestro Benito. Te amo, mi rey. Así será. Les parece que les regalemos un aplauso desde acá. Un aplauso que demuestren mucho que lo queremos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los acompañamos en su bebé. Gracias. 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 Gracias.